Música Esto lo que a mí me gusta ver fue... ¡Qué gana! Acabo de tocar en casa de mi prima, vamos a entrar ¡Qué suerte que me estaba bien entrado! ¡Que te toca, te da una mala noticia! Es que a la maleta suena mucho Menos al tuyo No Es que le digo ¿Me puede abrir que me he dejado la llave acá? La capa, las llaves Me he tocado el segundo, estamos tocando otro piso Para decir que nos hemos dejado la llave La buena, mira que me he dejado la llave ¿Puedo abrirme un segundo, por fin? Gracias Y hablando súper bien Me he dejado la llave de mi chupilla Me he dejado la llave de mi casa Deja de ir al caliente Vale Y la maleta también Ya 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 La llave de mi chupilla ¡Suscríbete! 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 Y ya está listo, ya está listo. La papá esta no viene. O al papá me lo dijo. Raquel, ¿pero cómo haces eso? Sí, sí, sí. Pero Raquel, ¿cómo haces eso? Yo te lo dije. Yo dije que la papá no, no. La verdad que no viene. No, es bueno, no creas. En la Biblia 31. La Biblia 31. ¿Cómo haces eso? Probando el infierno. Hola de nuevo, aquí voy con mi padre. Hola papá. Y mi madre ahí detrás que le he dicho que me cambias el sitio porque bastante palizo me he pegado ya hoy de asiento trasero. Total, que nada, que vamos para Campo Tejas y voy emocionada. El plan es que voy a ir a casa de mi prima Aurora, le voy a dar la sorpresa, le voy a decir que se arregle para ir a tomarnos algo y mientras ella se arregla voy a ir a mi abuelo y ya después quedo otra vez con la Irene y nos vamos a los bares del pueblo. Tengo muchas ganas. La verdad es que me he tumbado en la cama con mi madre, en plan a ver si me dormía y le he dicho, esto es tontería, yo voy a ducharme porque estoy nerviosa del pueblo y no me puedo dormir. Y sigo sin dormir, pero ya bueno, ya mejor cara. Me he maquillado, me he duchado, me he lavado la cabeza, todo. Ahora, ahora nos vemos. ¿Para qué? Dime. Que te tengo que dar una mala noticia. Si hombre. Que el lolo está cerrado. Si hombre, pero si hoy es viernes. Te lo juro que ha cerrado la campaña de que salió la asistuna el hombre. Bueno, pues vamos a... Acabo de tocar en casa de mi prima, vamos a entrar. A ver si me abren. Vení, voy a... ¿Quién es? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ven! ¡No sabía, niño! ¡Qué bonito! ¿Qué pasas venido? ¿Qué? ¿Qué? Salí de miércoles. Llega a tomar la una. Hoy, no, a la dos. ¡Vadrequín! 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 Yo me voy a 31. ¡Hola! Vengo a 31, seguro. ¡Venga! Pide el 24. Que tengo así yo todo el día mareado. ¿Es verdad? ¿Vadre como no sabía? No sabía. Yo tenía que haber llegado anoche. Allá a las 7 de la tarde. Y luego tenía que haber llegado hoy a las 1. Y he llegado al final hoy a las 2. ¿A dónde has llegado? ¿A Granada? A Málaga. Mis padres tampoco sabían. ¿Ves? Ha venido el tren por mí. Y he tocado mi puerta y mi madre. ¡Ay, por Dios! Se ha quedado súper parada. Pero, ¿cómo has hecho esto? ¿Y qué ha hecho con la historia de Instagram y tú? No he cortado nada. He grabado cada vídeo. ¡Verdad! 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 Bueno, un follón. Que el caso es que todavía no me terminamos de pintar los labios. Y ya estamos aquí brindando. Vamos a brindar. O sea, también tengo el lente pintado. Poniendo ese guapo para que campoteja. ¿No? ¡Mai, Alem! ¡Mai! ¡Mai ya! ¡Mai ya! ¡Mai, barem, brem... ¡Mdone, genau! ¡M��, guapo! ¡Manta! ¡Verdad! ¡Ya babe! ¡Ya g ಠ ¡Mira que guapa me ha dejado aquí! Miren y una cosa, estamos esperando a mi mejor amiga de toda la vida, de toda la infancia, en plan vecina, increíble, mi amiga Ancarni. ¡Qué susto! ¡Me he pensado que han entrado! Y estamos esperando a que vengan de Granada bien engañadas, como nuestro amigo mío, otro quinto, el Carlito. Y estamos esperando porque llevan de hace una hora que venían para el pueblo y no nos contestan. ¡No nos contestan! ¡No nos contestan! Y el pueblo está a 20 minutos de Granada, media hora, como muchísimo, y esta le decía, es el viaje más largo de la historia. Por lo visto están cerrando cada uno su casa y ahora ya van a venir y estoy histérica, o sea, es que justo ella lleva un montón de tiempo preguntándome, ¿pero cómo no vas a venir, tía? Dije este en verano que ibas a venir, que no sé qué, que no sé cuánto. Así que vemos lo que pasa. Yo creo que sí que se va a funcionar. Yo creo que no se lo huele para nada. Porque yo encima he contactado a la madre, en plan, de por favor, hazla que venga al pueblo, porque ella nunca quiere venir al pueblo, y más una noche así normal, de viernes. Y le han dicho que se huele que pasa algo, pero que no se huele que es conmigo, así que, all good. A ver qué pasa. La última vez que yo enseñé la plaza del ayuntamiento, enfócala, por favor. La plaza del ayuntamiento, te la acabas de inventar. Sí, la plaza, es que esto, ¿cómo se llama? Rotonda, la farola. La farola de tu la vida. La última vez que yo enseñé la farola, estamos ahí aparcada, la Irene y yo, Irene, estamos ahí porque hacía muchísimo calor, vale, pues hace un montón de frío, y mirad qué árbol nos han puesto, pero parece que hasta que no sé, 24 de noviembre, no nos encienden el árbol entero, solo en el encendido de la estrellita. Y nos vamos a casa de mi amiga Ancarni porque, como os he dicho, se había ido a cenar y ahora la tía dice que se le cierran los ojos, que no quiere salir. Entonces voy a ir a la sorpresa allí y voy a intentar sacarla de su casa. ¿Lo conseguiremos? En unos segundos lo averiguaremos. ¡Qué gana! Tengo mucha gana de vivirla, tío. Aurora, ¿algo más que añadir? ¿Venía a visitar al pueblo? Y en esta calle vivimos las tres, la Mireia, la Ancarni y yo. Y la Ancarni y yo ha sido criada en el parque de bebé, no, mentían a mi hermano, a ella y a mí. O sea, nos hemos criado juntos. ¿Te la vamos a tocar en el marzo? ¡No! ¡Veala, que toque ella con el marzo! ¡A la señora! ¡A la señora! ¡A la señora! ¡En serio no me lo puedo creer, tío! La María Elisa ahí viene. ¡Dios, ahora estoy asimilándolo! La María Elisa más detrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que no! ¡Familia! Mira, porque yo en las escalas al Carlito, a tu nepo y tal, por favor, tío, tu madre, lo que sea, tu mamá tiene que ir al pueblo, por favor. Bueno, anoche me olvidé de cerrar el vlog, son las 2 de la tarde y me voy al bar a saludar a mis primas. Unas saben que voy, otras no. Bueno, es que otras yo creo que están allí, o sea, ni siquiera sé si están allí. Y después de eso me voy a dar la sorpresa a mi abuelo, me he levantado eso a las 1 y media. Anoche me acosté súper tarde y ya he aprovechado para dormir en plan rollo el jet lag y todo, o sea, no me he puesto ahora para levantarme. Así que bueno, nos vamos. Mirad lo que me he puesto, el jersey rosa, estos pantalones que nunca, o sea, los estoy extrañando hoy, y las zapatillas blancas las arribo, y mi bolsito este, y nada, vamos. Dí algo. Celia, ¿dónde estamos? Dí quién eres, resuéntate. No, que a mí me da vergüenza eso, y menos con el aparato, Raquel, no puedo ni hablar. Vas a salir diciendo eso, si no dices otra cosa. Hola tú, Pablo. Creo que yo estaba muchas veces ahí en mi grupo. Venga. Estamos a ver Chori, donde tanto te gusta, con las primas. Una visual a las primas. Pero yo no sé ni para qué haces. Terecita, Chori. Estamos otra vez en un bar que sale del tour de Campoteca, se llama El Chori, lo llaman, y estoy aquí con todas mis primas. Ya ha salido mi prima Celia antes hablando, que es como la voz más cantante de todas. Y nada, todavía no he oído a ver mi abuelo, yo me siento súper mal, pero es que venía con mi prima Cassandra y mi prima María, ¿están dos? O sea, esta y esta, uy, el brazo, y esta, venía solo con ellas a tomarme algo, y eso le he dicho a las dos y media para yo ir a ver a mi abuelo antes. Me ha dicho mi prima, no, a las dos, que yo me tengo que ir a la peluquería, que no sé cuánto, y no sé qué hora es. Y de repente he llegado yo. Ha llegado ella, ha llegado ella, ha llegado la Ana, o sea, de repente nos hemos montado aquí un montón. Y esto es las cuatro y cuarto de la tarde, está ahí de mi casa a las dos menos diez. Y lo que digo es que esto es lo que a mí me gusta del pueblo, la Enrea. Que tú llegas a una hora y no sabes a qué hora te vas, y es que me encanta, es que me encanta. Y mi cervecilla, caray, hasta acá va en copillas siempre, es que me encanta, es que tenéis que venir. No te будем mucho, no te pillas. ¿Qué? Qué prensa yo, ¿ happily? Chete, milifardones niñas. Va a salir a la tele, traigo, ¡eh! Yo soy mi primo Rubén, No están acostumbrados a las cámaras Voy en el coche, seguimos en el bar Son las 5 de la tarde, las 5 y cuarto para ser exacto Y seguimos en el bar Pero mi abuela se va a otro pueblo porque tienen un coro montado Y van a cantar y no sé qué Y yo le quiero dar las sorpresas antes Entonces voy aquí con Laura Que es amiga de mi prima Aurora Y novia de mi primo Antonio Luis O sea, todos quedan familias Y nada, vamos de camino a casa de mi abuela A darle la sorpresa Así que nada, darle la cámara a ella Y grabará Ay, por ahí viene mi abuelo, ¿no? Sí, 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 por ahí viene mi abuelo Me escondo, me escondo Allí es Dini, mi abuelo ¿No te has sorprendido, abuelo? Espera para que veneara ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? Calla Venga, vamos A mi abuela viendo ¡Qué trofé! Mi abuelo nos ha sorprendido mucho Mira lo que dice Esperaba que viniera esto Y claro, si yo no vengo Lloro un montón En plan, doy la tabarra un montón En plan, hay que ver Es que no hubo Y me llaman y lloro Y esta vez no ha sido así Yo decía ¿A qué va? No puedo No voy a ver No voy a ver Tema No voy a ver No voy a ver Tema ¿Verdad? Pues yo sabía que venía Y lo sabíais todo el mundo ¿Cómo lo sabíais? Porque lo he visto en el vídeo Ayer Y le digo a la tita Hola de nuevo, esta es la Raquel del presente Esta es la primera vez que me pongo delante de la cámara En el año 2019 Y pues nada, que me colan este vídeo porque no tenía cierre Pero ya sabéis que cuando, bueno ahí está Gigi Para los que sois amantes Para todos los que estáis enamorados de Gigi como yo No la quiero molestar porque me ha mordido el cuello La ropa, las manos, o sea nos tiene destrozados Mira lo que me acaba de hacer, no sé si se verá A Pablo le mordió ayer el labio Es un animal, nunca mejor dicho, muy bestia Que nada, que cuando voy a España siempre hago de las mías Desaparezco un poco del mapa, abandoné Youtube Y os pido perdón, pero es que es eso Fui parado dos semanas, ya me habéis visto como estuve Al principio del mes, no paraba O sea, grababa, editaba, grababa, editaba Grababa, editaba, y no quería Ir dos semanas a España y estar igual Quería aprovecharlo, quería pasármelo bien Quería descansar, quería salir, entrar Quería aprovechar muchísimo el tiempo Y es lo que he hecho, así que nada Ahora, eso, que no tenía cierre para esto Porque hago de las mías y grabo de forma intermitente Siempre, luego cuando vengo aquí me arrepiento Porque digo, joder, tenía que haber grabado mucho más Y pues no lo hago, pero bueno El caso es que estoy intentando contaros Como puedo mis navidades Esto que estáis viendo ahora fue ayer O sea, lo estoy grabando justo el día de antes Y me estuve haciendo risa con vuestros comentarios en el vídeo Que os dejo con las ganas de... O sea, que os dejo con las ganas, no Que os dejo con el corte justo cuando toco el timbre en casa de mis padres Pero es que hay más reacciones Y creía que iba a ser mucho más divertido así Para vosotros, para mí, para todo En plan, como darle... Pues como hacen la serie de televisión Que te dejan ahí Cuando viene lo mejor Pau siempre dice que en The Walking Dead Nunca pasaba nada Salvo al final del capítulo Que te dejaban con las ganas de ver el siguiente A partir de hoy Ya volvemos a subir vídeos miércoles y domingo Así que nos vemos el domingo en un nuevo vídeo No tengo claro todavía cómo va a ser Porque os quiero contar mi Navidad Porque grabé un poco en Madrid Grabé un poco en Granada Pero el resto de los días no grabé Entonces no sé si hacer como un rollo story time Tío, siento el ruido Porque se está volviendo loca Yé, yé, ven Mira aquí abajo Ven Ven, mi amor Ven, mi amor Ven aquí Ven aquí Ya he aprendido a quedarse del sofá y todo Está súper mayor, mirad Eso, que sería mi primer story time en el canal Y que igual, pues, usando fotos de Instagram Y yo contando con mi palique Todo lo que ha sido mis Navidades Pues igual así os la puedo contar Mi fin de año Que fui tonta Tonta Porque venía súper cansada Estaba triste por irme de España Dije, bah, yo no voy a grabar El viaje de vuelta Y fue el mejor vuelo de mi vida No fue el mejor vuelo de mi vida Pero sí la mejor escala de mi vida Porque hice una escala en Las Vegas Y me lo pasé bomba yo sola Quería más ola de escala, de verdad O sea, si tenéis la oportunidad de hacer escala En el aeropuerto de Las Vegas Hacerla Posiblemente el próximo vídeo Sea un story time de mis Navidades Y después ya volvemos con los actuales En Seattle Así que eso que no, los perdáis Que yo os mando un beso enorme Gigante Espero que hayáis tenido súper buenas Navidades Que hayáis disfrutado de vuestros amigos De vuestra familia Sobre todo los que me escribís Que estáis como yo Que estáis lejos Y que entre nosotros sabemos lo mal que se pasa Espero que hayáis disfrutado un montón Que los reyes os hayan traído muchas cosas Y si no os han traído muchas cosas Que os hayan traído un montón de momentos Y un montón de anécdotas para recordar Que al final eso es lo que No es lo que importa Porque a todos nos gusta tener regalos Pero Es con lo que te quedas siempre Porque los regalos Pues si te olvidan Al mes A la semana Al día O al año Sin embargo Las historias para contar Prevalecen Y aquí ya me estoy poniendo poeta Así que me voy Que nada Que os mando un beso enorme y gigante Y que nos vemos en el siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil